El pan de este día, Mateo 26.41 Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, no puede solo. La triste condición del ser humano es lamentable, porque es un ser vendido al pecado, pues ha sido enseñado en él. Isaías 51 He aquí que por vuestras maldades sois vendidos. Además de esto, está totalmente esclavizado. Segunda de Timoteo 2.26 Escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, para obedecer a un verdugo implacable. Isaías 14.17 Que a sus presos nunca abrió la cárcel. Que no se compadece bajo ninguna circunstancia. Primera de Pedro 5.8 Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El ser humano es un ser vulnerable. Dentro de su carne está la contradicción. Galatas 5.17 Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Un germen de maldad, al que a diario debemos combatir sin tregua. Isaías 62.6 Los que os acordáis de Jehová no reposéis. El gran apóstol Pablo revela, Romanos 7.18 Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Todo esto se origina desde un comienzo, cuando nos atrevimos a desobedecer a Dios. Isaías 51. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos. Este diagrama es el que nos muestra el profeta, Isaías 42.22 Mas, este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo, y no hay quien libre. Despojados, y no hay quien diga, restituid. Sin embargo, esa es la razón por la que Dios tiene tanta compasión. El verdugo secuestró, cegó nuestros ojos, dejándonos en oscuridad absoluta y armándonos contra nuestro Dios. Quiso evitar una posible ayuda. Nos lo hacía ver como un enemigo de nuestra libertad. Un atentado contra el sistema falso de creencias que sembró por generaciones. Y quienes podían discernir las cosas, les sembró duda. Lucas 7.39 El fariseo que le había invitado dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Nadie en absoluto puede decir que estaba ileso de tal condición. Nuestra vulnerabilidad ante un ser de tales magnitudes de maldad, nos hace buscar un refugio verdadero. No Arlequín, que hace la parodia burda de pastor, de ayudador, 2 Corintios 11.14 Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No le demos fianza de la carne. Oremos y adoremos a Jesucristo. Él es el gigante que ha destruido nuestro adversario. Bautizándose en su nombre, te conviertes en un aliado victorioso y no estarás solo jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!